La Liga 5 Estrellas está muy cerca de su mejor etapa. La disputa por los primeros lugares se pone más emocionante y la Jornada 15 puede ser determinante. Y lo vivirás a través de tu nuevo canal Deportes TVC. Este domingo comenzamos con un partidazo en Juticalpa, cuando los potros del Olancho FC reciban al campeón nacional, Olimpia, que se mantiene invicto. Y cerramos con el duelo entre las Águilas de Imotagua ante los Lobos de la UPN en su lucha por la permanencia. Todo el análisis estará en la previa desde las 2 de la tarde y a las 9 de la noche, goles y reacciones en tiempo extra. La Liga Nacional se disfruta aquí en tu canal Deportes TVC, el canal que tu pasión merece. Si aún no lo estás disfrutando, solicítalo ya a tu operador de cable.